Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Y ustedes, les pregunto ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves Del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Podemos tomar asiento En esta misa tenemos la linda presencia De muchas hermanitas Vamos a presentar Las hermanas del Carmelo O Mercedaria Preséntense A ver Ya me estoy equivocando Las hermanas Clarisas Franciscanas Clarisas Muy bien Las hermanas Esclava del Santísimo Muy bien Ustedes También Clarisas Hermana de la Inmaculada También llamada Hermana Azule No sé por qué Que son del colegio Saralona Hija de la Inmaculada Para nosotros las Azules La hermanita iba a misionar Allá a los valles A ver ¿Qué más? ¿Qué otras hermanas? Ustedes también Clarisas Y se A vos también te llamás Clarisas Pero no son monjas Te vamos a ser monjitas Muy bien Bienvenida Después por el fondo Están las hermanas De San Juan Bautista Ahí veo varias conocidas ¿Alguna hermanita más? Hermana Salesiana Ahí está Mirá que lindo ¿No? El día de la Iglesia Tenemos esta presencia Vamos a meditar un poco Esta palabra Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía Señor Tu Santo Espíritu Crearás todas las cosas Renovarás la faz de la tierra Jesús Tú eres el Mesías El Hijo De Dios Vivo Algunos ven en este momento De Jesús A un Jesús Que tenía cierta crisis Y nos hace bien eso Porque Más de una vez Jesús va a tener momentos De crisis Ser humano En todo Igual a nosotros Menos En el pecado Sabía resolver las crisis ¿No? Pero había momentos Donde Jesús Se sentía En crisis En conflicto Hay momentos Donde Jesús Está angustiado Nos hace bien La humanidad De Jesús 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 no era Un superhéroe De la televisión Un Batman Un Superman Un Superman Etcétera Etcétera ¿No? Verdadero Dios Hecho hombre Por eso comprende Dice el libro De los hebreos Nuestras lágrimas Nuestro camino Nuestro ser Y era una época Posiblemente Algunos Biblistas Hablan de que Incluso le ponen Un nombre Que Jesús Estaba en una cierta Crisis Que le llaman La crisis De Galilea Porque ¿Cuál era la crisis? Que trayendo El reino Trayendo La luz Trayendo Una alegría Nueva Sembrando La esperanza Sanando Enfermos Liberando A los Endemoniados Etcétera Los Principales Del pueblo De Dios Lo rechazaban Mira si no te va a producir Una crisis Esto ¿No? Que va a culminar Con la cruz Y es en nuestras Grandes Crises Donde surgen Las grandes Preguntas Y las grandes Intuiciones Y las grandes Inspiraciones De Dios Por eso Dios a veces Permite estas Situaciones Difíciles Porque Nos invita A ir a lo profundo Ahí No a desesperar Y Jesús Sabiendo Muy bien Quien era De donde venía Y hacia donde iba Quiso saber Si estaban Tan seguros Sus discípulos Los reunió Al llegar A la región De Cesarea De Filipo Y les preguntó Interesante Que habla Del hijo Del hombre No es Un Jesús Bedet Narcisista Que se busca A sí mismo La misión De él Era más importante Que su ego Quien dice La gente Que es El hijo Del hombre Que dicen La gente De mí Dice Jesús Entonces La respuesta Es Bueno Y dicen De todo Algunos Dicen Que vos sos Juan Bautista Que volvió A resucitar Otros Dicen Que sos El gran Profeta Elías Que volvió Otros Dicen Que sos Jeremías Y otros Dicen Que sos Alguno De los Profetas Y empezaron Y algunos Dicen Tal cosa Y tal Otra Y Jesús Los para Y le dice Bueno Está bien Pero ustedes ¿Quién Dicen Que soy Yo? Y esa Pregunta Así como Ayer Sentíamos Profundamente La pregunta De Jesús Simón Pedro Me amas Nuestro Nombre Así También Jesús Nos hace Esta Pregunta ¿Quién Soy Para Ustedes? ¿Quién Es Jesús Para Mí? Y acá Está El tema De la Iglesia ¿Por qué? Porque Solo Se explica La Iglesia Desde La Fe Profunda En Jesús Quien No Cree En Jesús No Puede Entender A la Iglesia Quien No Cree En Jesús No Puede Descubrir El Misterio De La Iglesia Y Se Queda En La Superficie De La Iglesia Y Sobre Todo Se Va A Quedar En Las Fallas Que Tenemos Los Que Formamos La Iglesia Porque Porque Iglesia Se Ha Formado Desde El Comienzo Y Será Así Hasta El Fin Del Mundo Con Hombres Y Mujeres Que Somos Pecadores Pero No Debemos Ser Corruptos Dice El Papa Está Muy Bien ¿No? Pero Que Somos Limitados Débiles De Entrada El Grupo De Los Apóstoles Tenía Un Traidor Judas Ese dolor Aparece En La Iglesia Cada Tanto Los Que Traicionan A La Iglesia Con Una Conducta Inmoral Haciendo Mal A Los Débiles Terrible La Iglesia Hoy Cada Vez Es Más Firme Con Eso Los Que Usan El Nombre De Dios Por Fines Personales Los Que Se Meten Por La Ventana A La Iglesia Y Usurpan Servicios Cargos Bueno Esto Siempre Ha Pasado Pero Eso No Le Quita La Santidad A La Iglesia Es Interesante Frente A La Iglesia Hay Muchas Posturas Y Muchas Personas Y Grupos No Solo No Entienden A La Iglesia Sino Que Tienen Bronca La Iglesia No Y Está Bien Que Tengan Bronca La Iglesia Por Los Pecados De La Iglesia En eso Está Bien Pero Pero Lo Que A A Veces Pasa Es Que Hay Bronca Contra La Iglesia Por La Fidelidad De La Iglesia A Cristo Y Ahí La Iglesia Se Convierte En testigo Estos Días En estos días Hablamos De los Mártires Hoy Miles De Mártires Católicos Y Cristianos En Medio Oriente Hoy Están Matando Hombres Y Mujeres Por Ser Cristianos Arrasados No Por Ser Pecadores Inmorales Infieles A Cristo Sino Por Ser Fieles A Cristo Y La Iglesia Cuando Es Fiel Molesta Porque La Iglesia Denuncia A Aquellos Que Quieren Apropiarse De La Vida De Los Demás Y Cuando La Iglesia Es Fiel Denuncia A Aquellos Que Quieren Hacerse Dios Y Cómo No Les Va A Molestar Y Cuando La Iglesia Es Fiel A Cristo Denuncia A Los Que Cometen Injusticias En La Argentina Tenemos Testimonios Incluso De Obispos Que Han Sido Fieles Hasta La Muerte Molestaba Y hoy También Es curioso Que hoy Hay un Movimiento Cultural Una propuesta Cultural Que tiene Su fuerza Que Desprecia Todo lo que Sea Religión Ni Ni Dios Ni Patria Ni Amo Ni Nada Una Anarquía El Que Dice Eso Picaramente Lo Que Está Proponiendo Es Que Él Sea Tu Dueño Y Tu Dios No Hay Que Dejarse Engañar No Es Tan Puro Ese Mensaje Pero Dejarse Dejarse